Un pase de Ruesga Hola amigos, hoy nos hemos venido al norte de Palencia, en Castilla y León en la Ruta de los Pantanos, acompáñadme en esta aventura Amigos, seguimos aquí en la Ruta de los Pantanos, en el norte de Palencia, Castilla y León Nos encontramos en el Pantano de Ruesga, una maravilla Aquí nos encontramos incluso, ahí tenéis, ahí arriba, el mirador parador nacional de Cervera, de Pisuerga Y aquí está el Pantano Y ahí está Ruesga Mirad que maravilla Os voy a contar la historia de este Pantano Aquí lo tenéis, el embalse de Ruesga El embalse de Ruesga es el único que no forma parte de las dos corrientes hidrológicas por excelencia de la provincia de Palencia Ya que retiene las aguas del río Rivera afluente del Pisuerga Que nace en el valle estrecho en la fuente desondonada de la caldereta He de deciros que el embalse de Ruesga se terminó de construir en 1923 Con el único fin que sirviese de reserva hidrológica para el entonces importante canal de Castilla Por lo que su capacidad es muy reducida La capacidad del Pantano de aquí de Ruesga Tan solo es de 10 hectómetros cúbicos de capacidad Su represa se encuentra ubicada haciendo pared con el pueblo de Ruesga Que se encuentra ahí abajo Y el cual le presta el nombre formando sus aguas un lago artificial De gran belleza, como podréis ver Es un lugar paradisíaco En cualquier época del año Como veréis, el entorno es precioso No puede ser más bonito, amigos Es una maravilla Sí, señor Precioso Aquí el Pantano de Ruesga Una preciosidad Una preciosidad, amigos Qué maravilla Aquí en la noche Aquí en el norte de Palencia Castilla y León Este es parte de la presa Por el lado del pueblo De Ruesga Y ahí arriba tenemos el parador, el mirador Parador nacional De Cervera De Cervera, de Cisuerga Aquí tenemos el embalse El pantano de Ruesga Estamos pasando por la presa Por encima de la presa Ahí a la derecha tenemos Ruesga Y aquí abajo y aquí abajo va saliendo el ajo Poco a poco hacia el pueblo Losificado Losificado Y aquí tenemos el pantano Y el entorno Que es precioso El pantano y el entorno Montañoso Que da gusto verlo Ahí tenemos unos chavales En la roca Que se han estado bañando Y se están secando Y ahí arriba tenemos el mirador Que es el parador nacional De Cervera, de Cisuerga Amigo Ruesga Y aquí tenemos el pantano Ahí uno bañándose Ahí vemos bajar el agua De la presa Losificada En forma de cascada Me da gusto verlo Y ahí tenemos Ruesga A la izquierda Montaña Valentina Y aquí tenemos otra perspectiva Distinta Del pantano De Ruesga Y ahí arriba tenemos el mirador O sea, el parador nacional Que tiene un mirador Desde donde se contempla también Perfectamente El pantano de Ruesga Vamos por aquí Vamos a bajar por ahí Ahora Para subir por el otro lado A ver si Tenemos otra perspectiva Diferente Por aquí Pues sí Vamos a ver Vamos a ver Qué bonito amigos Qué bonito Mirad 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 qué bonito ¿Eh? El pantano de Ruesga ¿Lo habéis visto? Mirad Mirad Vamos a bajar por aquí Vamos a bajar por aquí A ver Por aquí Mirad 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 Las olas Del pantano Como chocan Ahí El Qué preciosidad amigos ¿Eh? No me digáis que no Esto es precioso Una maravilla Una maravilla El sonido del agua Muy relajante Desde luego Muy agradable Mirad ¿Eh? Aquí El caballito Contemplando Aquí tenemos Parte del pantano De Ruesga Esta es otra parte Desde luego Muy tranquila Muy tranquila No como No como El otro lado Muy tranquila No como El otro lado Que hay más gente Así Sí Muy agradable Desde luego El caballo Se tiene que acostumbrar También al sonido Del agua Le choca Le choca Como puede sonar El agua Así Le resulta chocante Bueno Bueno Espero que estéis disfrutando También De esta panorámica Que es una preciosidad Bueno Vamos a salir De aquí Para arriba ¿Qué panorámica Tenemos aquí Qué preciosidad Amigos Aquí tenemos El embalse El embalse De Ruesga Desde otra perspectiva Embalse Embalse de Ruesga Con la presa Allí al fondo Y el mirador Y el parador nacional De Cervera Allí arriba Al fondo Que tiene un mirador Desde donde se ve El pantano Fenomenal También Desde otra perspectiva Muy diferente Muy diferente Pero bueno Esta es buenísima Desde luego Seguimos Bordeando El pantano De Ruesga Aunque no se le vea En esta zona Hay más vegetación Y no se le aprecia Ahí a la derecha Pero Pero le tenemos ahí Vamos por este caminito Que es precioso Está lleno de vegetación De árboles Y tiene mucho encanto Los bosques estos Encantados Son una maravilla Vemos ahí Las raíces Asomar De la erosión Debido a la erosión Del agua Pues las va descubriendo Va descubriendo Las raíces Esta aquí No tanto Pero la anterior Sí Sí que tenía Bastante descubiertas Las raíces Vamos a ver Que yo creo que desde ahí arriba Hay muy buena vista Del pantano De Ruesga Yo creo que sí Aunque sea entre la vegetación Pero seguro que sí Que la hay Sí, ahí la tenemos Ahí tenemos El pantano De Ruesga Menuda vista Y creo que ahí arriba Sí Está el Ahí tenemos la montaña El pantano Y ahí arriba Tenemos el parador nacional Sí Ahí la tenemos Ahí va el pantano Y ahí están las montañas Un entorno precioso De montañas De la montaña De la montaña Ahí está Y ahí está De la montaña Y ahí está